El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo que puede tener el hombre, Charles Darwin. Señores televidentes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Frente al Acontecer del Campo y gracias por acompañarnos con su sintonía. En Colombia desde el 2016 con la ley 1774 se le reconocieron ciertos beneficios a los animales, entre estos ser reconocidos como seres sintientes, merecedores de especial protección y cuidado. Para aprender de esos cuidados a nuestras mascotas, despejar algunas dudas acerca de las razas peligrosas y conocer también los manejos de los cachorros, hoy nos encontramos acompañados del veterinario Jaime Tobón. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de que vengan aquí a Pets Hotel, es un espacio dedicado al esparcimiento, a la diversión de nuestras mascotas, sobre todo los perros. Yuri, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio para enseñarle a los televidentes de los comportamientos de nuestras mascotas. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Aquí estamos pues con todas las mascotas en manada, nosotros aprendiendo de ellos y ellos de nosotros. Porque muchas veces queremos que nuestros perros se comporten como humanos y lo primero que hay que entender es que no hay que humanizarlos, ellos tienen una naturaleza. Así es, Jaime. Parte de ese respeto y de esa ley que salió y todo eso es tratarlos así, como perros. No es que sea a las patadas, ni a golpes, ni por allá en un rincón, ellos necesitan mucho amor y también disciplina. Y Jaime, en cuanto a las razas potencialmente peligrosas, hay muchísimas dudas. Pero primero, ¿las razas potencialmente peligrosas nacen o se hacen, Jaime? En parte están hechos para ser agresivos, pero mucho de esa agresividad se las transmitimos nosotros con la forma de educarlos, con la forma de tratarlos y en la forma de tenerlos. Pues un perro amarrado, un perro encerrado, un perro que no puede disfrutar de hacer ejercicio, de comportarse como tal, pues va a ser un perro que va a generar problemas y va a ser agresivo y va a ser peligroso. ¿Qué hace que Simón, siendo un bull terrier, deba tener bozal y tigre, que es un pitbull, no lo tenga? Bueno, pues Simón es un perro que viene aquí esporádicamente. Él inicialmente era un perro muy agresivo que a pesar de tener el bozal, buscaba pelea, era agresivo con los demás animales. Entonces, pues por eso lo mantenemos así y sobre todo los bull terrier, en caso de que se presente algún enfrentamiento entre otros perros, ellos llegan allá y esos perros hasta que no terminen la pelea no descansan. Tigre, pues él ya, él inicialmente, él es un perro que cuando salió la ley, el código de policía, lo abandonaron y nos lo dejaron por acá en el sector. Entonces, nosotros lo adoptamos, Tigre ya lleva dos años con nosotros, él llegó agresivo, era un perro que no toleraba a los otros perros, pero en el momento de dar comida, él se ponía agresivo y empezaba peleas muy fácil y lo manteníamos con bozal. Pero ya el día a día, al estar compartiendo aquí con los demás animales, él es un perro muy activo aquí, nos cuida día y noche, porque él está todo el día y toda la noche aquí correteando los animales, todas las personas que pasan por aquí cerca y todo eso. Entonces, ya ha sido un perro que ya está recuperado de esa parte agresiva y todo ese mal comportamiento que tenía inicialmente, pero ya es un perro totalmente tranquilo, ya en el momento de la comida espera su turno y entonces ya por eso él ya no tiene bozal. Como ustedes observan, tenemos diferentes razas, tamaños, compartiendo todos en el mismo espacio. Recordemos que los perros por naturaleza crecían en manada y tienen ese espíritu gregario. Nosotros hacemos un núcleo familiar, está el padre, la padre y los hijos y todos, pues en todas las casas, pues tenemos ese núcleo familiar. Lo mismo hacen los perros. Ellos tienen un macho y una hembra alfa, pues que son como las cabezas de la familia y para donde ellos van, va el resto del grupo. Jaime, y aprovechando su experiencia, lo voy a dejar con los televidentes para aprender más del comportamiento de nuestras mascotas y de esas actitudes que también nosotros como dueños, cuando tenemos perros o gatos, tengamos presente a la hora de cuidar a nuestros animales de compañía. Claro, Julie, sigamos y para que tengamos más claridad sobre todos esos temas. Adelante, Jaime. Estamos en Pets Hotel. Esto es una guardería totalmente campestre. Los animales no permanecen encerrados, solo están aquí al aire libre, disfrutando del ambiente. Como pueden ver aquí, pues, Julie nos está colaborando con eso. El juego es una de las formas más, de las mejores formas para entrenar un perro. No necesitamos ni castigo, ni represión, ni estar con ellos, como acosándolos para que hagan las cosas, sino que sea una forma divertida y amigable con ellos. Desde el comienzo de su evolución, ellos han sido animales gregarios, animales de manada, que están juntos, ellos casan en manada, ellos conviven en manada. Entonces, por eso es tan importante socializar el perro. Así sea un Yorkie, así sea un Pomsky, sea el perro que sea, es muy importante socializarlos. Pues un perro solitario en un apartamento todo del día, que esté acostumbrado solo al humano, no va a tener, no va a tener estos espacios y aprender ciertos comportamientos y ciertas conductas que les da el socializar con los demás perros. Una de las partes importantes de la socialización es que nos ayuda a corregir las conductas, esto sin importar la edad. Para un apartamento que son espacios reducidos, que no hay mucha actividad, es mejor tener un perro pequeño, tipo un Yorkie, por allí tenemos un Pomsky, un Pomerania, un Maltés, ese tipo de perros pequeños que no necesitan grandes espacios y no necesitan mucha actividad, porque pues ya un perro, un labrador, el Springer Spaniel, un Pitbull, este tipo de perros, son perros que necesitan mucha actividad, entonces nos van a demandar más mucho tiempo de ejercicio y de actividad y hay que dedicarles mucho tiempo para que su energía esté bajita y no tengamos un perro en la casa con toda la energía del mundo, que él necesita desahogarse, por decirlo así, y necesita botar toda esa energía, entonces si no lo sacamos va a tener una actividad, ¿el qué va a hacer? Nos va a dañar los muebles, se va a comer las paredes, se va a comer los cables, se va a comer todo lo que él tenga ahí y va a destrozar la casa. Regresamos y gracias por continuar en Sintonía, hoy aprendiendo del comportamiento de nuestras mascotas y de los cuidados que debemos tener con nuestros animales de compañía. Jaime y Televidentes, para el 2019 se proyecta que aproximadamente la línea de mascotas mueva en dinero 3.5 billones de pesos en Colombia, estamos hablando de un gran rubro que le aporta la economía y que al mismo tiempo representa un gran negocio. Muy importante brindarles bienestar animal, Jaime, pero también se ha vuelto mucho tema de asuntos financieros por negocio. Sí, desafortunadamente hay gente que solo piensa en esto como un negocio e incluso te venden cosas que a la hora de la verdad no son tan necesarias, aunque todos queremos darle bienestar y tranquilidad a nuestras mascotas, pero sí ocurre mucho eso, incluso en mi lugar como médico veterinario hay mucha gente que está ejerciendo sin ser médico veterinario. Porque sobre todo en el tema de medicamentos muchas veces vemos que a nuestras mascotas le envían una fórmula, luego le envían otra y luego le envían otra y eso representa indudablemente un gasto muy grande para los propietarios. Sí, representa un gasto grande y es algo que puede ser contraproducente para la salud de nuestras mascotas porque puede que ese medicamento, pues el mandar un día una cosa, luego otra, luego otra, puede generar problemas de salud más graves. Jaime, aprovechando que tenemos a este cachorro labrador que se llama Thor, despejemos esas dudas en cuanto a los cuidados de los cachorros, porque cuando vamos a iniciar con una mascota usualmente a las personas les gusta tener todo el proceso con ellos y les gusta tenerlos desde pequeños, pero hay muchas dudas y que tal si vamos y le explicamos mejor a los televidentes los cuidados acerca de los cachorros. Correcto Julie, vamos y te explico todo eso. Para aprender de los cachorros. Jaime, ahora sí, empecemos. Las dudas acerca de la alimentación. Única y exclusivamente agua. Alimentos y el que cada pues ya es de acuerdo al bolsillo y de acuerdo a las especificaciones es muy importante pues que sea para cachorros. Como están en crecimiento y están cachorritos, pues sí es bueno darle por ahí unas tres, cuatro veces al día pues darle con cierta frecuencia. Jaime, normalmente vemos que por ejemplo los cachorros aún después de comer pareciera como si quedaran con hambre. Ah sí, ellos no se olviden que ellos tienen su instinto y ellos en su naturaleza hoy tienen comida, mañana puede que no, pueden que coman dos, tres, cuatro días, entonces ellos tienden a comérselo todo y de una. Jaime, ¿y otros alimentos como zanahoria, frutas, cuáles son las recomendadas? Bueno, la zanahoria es buena, se les puede complementar, el pelo se les suena muy bonito, ese es un buen producto. Frutas, ojalá frutas dulces, tipo mango maduro, manzana, algo de papaya. ¿Del banana se puede? Bueno, sí, todas esas cosas se pueden, ojalá no en grandes cantidades pues porque tampoco ellos son, su naturaleza es ser carnívoros, aunque ellos tienden a ser un poquito más omnívoros pues ellos sí comen de todo un poquito, pero es mejor evitar pues las frutas ácidas y todo eso para evitar problemas gastrointestinales. Pero hay otras razas que son de pelo más abundante y les encanta mutilarlos, ¿qué tal es ese manejo? No, eso se puede hacer, eso es estética y no a todos los perros se les puede hacer corte. ¿Y eso va en...? Eso va en el tipo de pelo del pelaje que tiene. Muchas razas tienen dos o tres capas de pelo que les ayudan a protegerse del frío, estos siberianos, el alaska malamud y muchos perros tienen esas tres capas de pelo. También han caído en ese error de que cogen ese tipo de razas porque estamos en un clima caliente y los tuzan. Eso es lo peor que podemos hacer con ellos, porque esa capa de pelo les protege tanto del frío como del calor. ¿Y les ayuda a regular la temperatura? Sí, claro, obviamente les ayuda a regular su temperatura. Jaime, ¿y en cuanto a las uñas? Bueno, las uñas sí es bueno cortárselas, sobre todo... ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Ah, no, en cualquier momento, no hay ningún problema. Lo que hay que tener cuidado es, igual que nosotros, no coger la madre. Ahí es cuando el perro empieza a tener su molestia y todas esas cosas. La madre aquí es la parte rosadita. O sea, tú puedes cortarte lo que sea la parte blanca. Hay un mito y es que a los cachorros, por ejemplo, no se les debe tocar mucho, no se les debe acariciar mucho por algo así como de que se apestan. No es que uno lo acarice porque se ha apestado, sino que es como para evitar enfermedades. Jaime, en cuanto al esquema de vacunación, ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? Hay unas que se empiezan a las dos meses, hay unas que ya hay vacunas que a los 45 días se pueden iniciar el esquema. Y de acuerdo a eso, pues, unas se ponen cada mes, hay otras que ponen cada 15 días. Pero ya, pues, de acuerdo a la recomendación de su veterinario, se aplica el esquema de vacunación y más o menos a los cuatro meses ya debe tener la vacuna, la última que es la vacuna de la rabia. De lo que venimos hablando del programa está el tema de no humanizar a nuestras mascotas. Correcto. Y eso involucra dejar que los cachorros pasen mínimo hasta dos meses y medio con la madre. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los cachorros son abandonados o se rescatan porque la perrita no estaba en buenas condiciones? Eso es muy importante dejarlo en el tiempo que tú estás diciendo porque ellos se están amamantando. Y así como nuestros bebés, ellos también son unos bebés en esa edad, entonces necesitan todas esas defensas, todos esos nutrientes y toda esa fuerza y esa fortaleza que les da la leche materna. Eso no tiene reemplazo. Entonces, por eso es la idea de que estén por lo menos unos dos meses, dos meses y medio con su madre. Con relación al baño, ¿a partir de qué se recomienda que se puedan bañar los cachorritos? Cuando recibimos nuestra mascota, cuando llega por primera vez, viene de un criadero o de algún lugar y viene sucio. Entonces, en ese mugre, en ese popó que está ahí con la madre, en el lugar donde lo criaron, ahí hay popó. Entonces, va a haber parásitos, va a haber una cantidad de cosas. Entonces, ellos al lamerse muchas veces se parasitan ellos mismos, se autoparasitan, por decir así. Entonces, pues un baño, pues no hay problema. Lo importante es hacerle un buen bañito con agüita caliente. Obviamente, con agüita caliente, protegerle los oídos, ponerle un algodoncito en los oídos, que no nos vaya a entrar agua del oído para evitar enfermedades. Es por eso que de pronto muchos colegas damos la recomendación de que después de los tres meses lo bañemos. Pero si lo vamos a hacer nosotros mismos, en el momento de la llegada del perro, con los cuidados necesarios, no hay ningún inconveniente en darle un baño para tener el perro limpio. Son muchos los cuidados que podemos tener con nuestros cachorros. Maka, 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 Cheiko. Maka, Maka, Cheiko. La actividad física de ellos es súper importante, sobre todo en perros que están diseñados para el trabajo. Como podemos ver aquí está Auric, es un Border Collie. Son perros de pastoreo, los utilizan para riar ganado, sobre todo ovejas, cabras, este tipo de animales. Y él aquí disfruta mucho. Él en su casa ha hecho muchos daños, ha destrozado muebles, cobijas, zapatos. Y desde que está viniendo acá, ya ha dejado mucho ese comportamiento. Esto también nos ayuda mucho a bajarle la energía al perro, a darle un poquito de disciplina, que es muy importante. Que ellos necesitan tanto amor como disciplina para que estén equilibrados. Entonces, aquí el espacio nos ayuda mucho con este tema del entrenamiento. Hay gente que ya es mucha constancia de los propietarios, como vemos aquí a Yuri con nuestro perro. También les enseñamos a dar la mano, a sentarse, a caminar al lado nuestro, sobre todo para los paseos con los propietarios, que es un punto clave con ellos, que es como los momentos que más dificultad les da. Aprender a manejar su perro, sobre todo para que uno saque al perro y no el perro a uno. Entonces, todo eso se lo enseñamos aquí. Es importante premiarlos. Hay que darles, puede ser comida, caricias o un juego con una pelota o algún objeto que a ellos les guste mucho. Ellos con esos momentos son muy receptivos a aprender trucos y aprender todo este tipo de comportamientos. Bueno, como podemos ver, ya aquí Tigre, ya está agotado, ya está cansado, no quiere trabajar más. Entonces, todo tiene su medida. Nos debemos exceder en los momentos del aprendizaje. Como debe ser algo agradable. Entonces, ya el perro nos está diciendo que está cansado, no quiere trabajar más. Entonces, ya debemos parar, hacer una pausa, que se hidraten. La idea es hacer por lo menos dos sesiones de ejercicio en el día y estarle recordando mucho a la mascota todas las órdenes que uno quiere que ellos cumplan. Muchas veces no comprenden lo que está sucediendo alrededor. Entonces, ladran, juegan cuando no deben jugar. Todo este tipo de comportamientos que nosotros no queremos que tenga el perro, pero eso es su naturaleza. Esa es su naturaleza de morder todo, de coger todo con la boca. Entonces, eso hay que corregirlo en su debido momento. Dentro de todo eso, de esa humanización, está, por ejemplo, yo veo que últimamente usan... Exacto. Un perro no necesita ropa, ellos ya tienen su abrigo perfectamente diseñado. Tanto para el calor como para el frío. El pelo de este chico lo protege muy bien contra el calor y contra el frío. Un perro no necesita que le pinten las uñas. Un perro no necesita que le pintemos el pelo. Un perro no necesita que le celebremos un cumpleaños. No lo entiende. No lo entiende. Ellos nada más saben que le están dando comida, pero la fiesta y toda esta reunión y todo eso... Si tú te pones a analizar el contexto de la fiesta del perro, el perro está en su mundo. Él sigue siendo perro y sigue haciendo lo mismo que hace todos los días. Piensa en estar comiendo, en jugar, en dormir, en que le den cariño, en que lo mimen. Recordemos que el evidente es disfrutar de su compañía. Son animales que nos brindan alegría y mucho amor, mucho cariño, pero dejémoslos ser perros. Dejémoslos tener su naturaleza cuando gruñan, cuando ladren. Estemos muy atentos a su comportamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!